conversamos con úrsula bosa quien nos habló de su regreso al fondo y sitio en esta nueva temporada 2023 de momento no tiene muy claro que le espera victoria y cuál es su relación con su anterior personaje mirada de tiburón mira lo que le espera no sé yo tampoco este yo sé que soy victoria que estoy coqueteando con diego montalbán y la historia se va a ir desarrollando poco a poco conforme vaya pasando la historia y yo también me voy a ir enterando qué va a ir sucediendo además la actriz confesó que ansiaba mucho su regreso y nos cuenta que no tiene expectativas para este año intentando practicar vivir el día a día lo ansiaba lo deseaba con toda mi alma y se dio sí sí no tengo ninguna expectativa me gusta y estoy practicando el vivir del día a día construir mis días construir mis planes mis proyectos pero estoy tratando de no tener expectativas en ningún ámbito de mi vida finalmente la actriz nos cuenta sobre su participación en la obra charada charada es una comedia una situación muy divertida todos hemos jugado a charada no es una reunión de de tres parejas seis amigos que se vienen reuniendo hace muchos años a jugar charada comer a chupar a jugar no pero algo sucede esta reunión que cada pareja empieza a tirarse sacarse los trapitos al aire y todos nos quedamos muy sorprendidos porque obviamente siempre nos mostramos como cada uno la pareja perfecta pero algo sucede que las caretas se caen y pasan cosas y esta obra es muy rica porque no solamente te vas a reír sino también vas a reflexionar y te vas a identificar con cada personaje y con la relación que cada que cada uno cada pareja tiene y eso fue todo si te gustó el vídeo déjanos un like comenta suscríbete y si puedes déjanos un gracias hasta la próxima